Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampier. La imagen de Nicaragua brilla en grandes producciones de Hollywood como Boda Borracha. Inturi invirtió 400 mil dólares para convencer a los productores de filmar en nuestro país. Lo vendieron como una cosa simpática, de chavalos, dijo a confidencial el entonces director de Intur, Mario Salinas. Creo que alguien no leyó el guión de la película. El problema no es que la película sea mala o vulgar. El problema es que esos 400 mil dólares habrían estado mejor invertidos en otra cosa y que le hayan ofrecido trabajo a Juan Carlos Ortega, el hijo del presidente, huele a tráfico de influencias. La película pasó engavetada cuatro años y se estrenó sin pena ni gloria por internet. Pero eso no a Milana Intur, que ya se prepara para producir Emanuel va a Acoyapa. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora la minoría de homófobos que prometía migrar si eso llegaba a suceder prepara su éxodo a Canadá. No, ahí es legal desde el 2005. Ok, se van para Holanda. No, ahí es legal desde el año 2000. Pues pueden venir a Nicaragua porque aquí seguimos en la Edad Media. A no ser que los poderes del Estado se pongan las pilas. México anunció que no iría al concurso de Miss Universo en respuesta a los comentarios racistas del dueño de la franquicia Donald Trump. Al cierre de esta edición, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Panamá se le habían sumado. ¿Saben lo que eso quiere decir? ¡Nicaragua va para las 10 finalistas! Y si Venezuela se une al boicot, cuidado que ganamos. El mercado oriental se prepara para competir con la apertura de Walmart, abriendo sucursales por toda la capital. Los Oriental Junior atenderán próximamente en todas las paradas de buses de Managua y con los mismos criterios de seguridad y urbanismo de su progenitor. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias. ¡Nada dice revolución como un Mercedes-Benz de 146 mil dólares! O 300 mil si lo quiere blindado. Porque en el país más seguro y pobre de Centroamérica, eso es indispensable. Mercedes-Benz. El comandante Ortega ganó la carrera del repliegue táctico. No fue difícil, considerando que era el único a bordo de un Mercedes-Benz, el resto de la gente iba en moto, caponera o a pie. Ricardo Mayorga fue condecorado por la alcaldía de Managua con la medalla Alexis Arguello y la besó al recibirla. Después la invitó a tomarse un par de cervezas, la llevó a un motel y quién sabe qué pasó después, pero la medalla fue a la comisaría a poner una denuncia que nadie quiso escuchar. Para finalizar, en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, existe un bar llamado Sandinista. Curiosamente, al igual que el nuevo gobierno revolucionario, lo único que tiene de Sandinista es la bandera y el nombre. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!